El día que te conocí, no puedo vivir sin ti, no sabes lo que es amor y norma mía. Escúchame esta canción, que te la dedico a ti, como un recuerdo de amor y norma mía. ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré, no sabes qué pena tengo en mi alma. Me voy pero volveré, tú nunca dudes de mí, así te lo prometo a ti y norma mía. El día que te conocí, no puedo vivir sin ti, no sabes lo que es amor y norma mía. Escúchame esta canción, que te la dedico a ti, como un recuerdo de amor y norma mía. Escúchame esta canción, que te la dedico a ti, como un recuerdo de amor y norma mía. ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré, no sabes qué pena tengo. Llego en mi alma, me voy pero volveré, tú nunca dudes de mí, así te lo prometo a ti y norma mía. Así te lo prometo a ti y norma mía. Y norma mía. Y norma mía.